Hola descubridores, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos otra vez con nuestro amigo Scott Traveling Channel en su tierra natal. Estamos en Nureangato, Guanajuato y estamos a punto de ver la cosa más bonita y colorida que hace este pueblo, las alfombas. Ok descubridores, vamos a ubicarnos, nos encontramos en Nureangato, Guanajuato, lugar conocido junto con Moro León por ser uno de los grandes productores de ropa y a donde nos invitó nuestro amigo Scott, de Scott Traveling Channel, para vivir una tradición muy bella en nuestro estado. Conocida como Encuentro de Alfombistas, esta celebración se lleva a cabo 8 días después de la fiesta de San Miguel Arcángel y pudimos conocer, gracias a sus participantes y nuestro anfitrión, un poco de cómo se originó esta increíble fiesta llena de fuegos pirotécnicos y 6 kilómetros de alfombras artesanales. Todo esto elaborado por manos de colectivos locales, nacionales e internacionales. Y si creían que en esta fiesta solo encontrarían tapetes, pues tomen eso incrédulos, ya que también se elaboran increíbles globos de cantoya de todos tamaños y que pudimos incluso ayudar en armar la estructura de uno que estaba impresionante. No puedes perderte esta parte del video. A descubrir. Bueno, ya estamos aquí por empezar, ahorita va a ser la inauguración. Esto es con conmemoración a San Miguel, por eso es 8 días después de la fiesta de San Miguel. Es un asunto de tapetes, alfombras, de esas que se hacen como con acerrín, con otros elementos y apenas están por develar la primera. También hacen mucho el asunto de los globos de cantoya. Entonces este que está aquí, este que ya están prendiendo, es el primero de la noche. De otros que van a ser muy espectaculares, que van a volar. Pero ahí va el primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si ahorita por ejemplo llegó una ráfaga de viento, ya tienen que bajar el globo otra vez, porque es una cuestión de mucho riesgo. Y pues no, no pueden levantarlo cuando hay viento, entonces lo tienen que bajar y esperar a que baje el aire. Gracias a todos los uriangatenses que saben lo grande que es nuestro pueblo y que Uriangato resuelve hasta en el último rincón de todo el mundo. Un aplauso para Argentina, para Brasil, para España. Para Italia, para Guatemala, en Salvador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guahuila, Guerrero, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Hidalgo. ¡Que viva Uriangato! ¡Gracias! 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 Acaba de terminar la inauguración de la alfombra monumental que está frente aquí, frente al templo de Uriangato. Y pues con muchos fuegos artificiales, también un poco de lluvia, pero eso no hace que el ánimo decaiga de aquí de la gente. Y ahorita van a pasar un documental también, pues vamos a ver qué encontramos por allá. Y a encontrar a Scott. Bueno, pues nos venimos a descansar un rato mientras está lloviendo allá afuera, porque así no se pueden volar los globos. No se pueden volar los globos, no se pueden hacer tapetes, no se puede hacer nada. Entonces, pues aquí estamos en la cama con Scott. Pues es que literalmente sí. Bueno, vamos a hacerte unas preguntas con quienes estamos colaborando. Yo siento que la gente iba a pensar que sí me la loncho. Estas preguntas justo van a estar muy tranquilas para ti. Son diez preguntas. Lo primero que se tenga en la mente. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Lugar favorito de México? Lugar favorito de México... Está difícil, pero tal vez... Tolantongo. Ok. ¿Perros o gatos? Me gustan más los gatos, pero siempre he tenido perros. ¿Lugar más random que hayas visitado? Un lugar en China que estaba bien pinche raro. Que escurrían cosas. Estaba bien pinche raro. El lugar estaba bien extraño. ¿Tatuajes? No, no tengo. ¿Platillo mexicano favorito? Chile rellenos. ¿Platillo extranjero favorito? Sushi. ¿Has estado en la cárcel? En la cárcel como tal no. Me metieron porque andaba quebrando huevos. Ahí sí. Y una vez me metieron porque me confundieron. ¿Sí? Pues yo iba pasando huey. Y nomás llegaron... Pues no sé huey. Yo traía un splash. Yo traía un splash. Yo traía un splash. Iba caminando y nomás llegaron y me agarraron, me esposaron y me subieron. Y yo... ¿Qué pedo? ¿Qué? Andaba tomando. Y yo... No, no mames, yo no. Y me llevaron y... Después cuando me dejaron salir... Les dije... No, pues yo no era. Dije... Ahora regresenme al lugar donde me... Me agarraron y me echaron un ray, huey. No exactamente. Me aventaron. Sí, es un culero. Ok. Y creador de contenido favorito. Creador de contenido favorito... Mmm... Antes era... Soy Germán. Ok. Te mando un beso. Y ahorita yo siento que Mr. Beast. Vamos a ver si deja de llover. Y si no... Pues mañana en la mañana. Pues ya. Vamos a ver. Gracias. Esta es la una y media de la mañana. Y ya vemos que... A pesar de que está... Chispeando todavía... Pues ya están... Empezando a marcar aquí... Con círculos... Para hacer... Los cafés. Se esconde acá con el café. Cada puntito... Es una velita. 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 para que se dibujara la forma de la paloma es muchísimo y pues bueno por eso el gusto ahora de que al final se logró la meta bueno aquí ya van iniciando los tapetes por acá vemos que están secando y por acá vemos que los hombreros suponemos que son colombianos y ya están montando aquí también y por acá pues siguen secando para poner más tapetes son como 5 y media de la mañana aproximadamente y esto a lo que sigue porque ya los globos aún no se terminan pero ya están en los últimos y bueno descubridores porque se llama este que es el séptimo encuentro internacional de alfombristas en Uriangato estas personas que hacen este arte efímero que se plasma en tapetes o en alfombras hechas de acerrín o de otros materiales por aquí estamos viendo flores marmolina me parece que también y hay de muchos países como por ejemplo aquí están los de Colombia que ya están empezando ahí a marcar y otros están intentando secar con sopletes con sopladoras con trapeadores con lo que se puede están empezando a secar el piso ya que pues en la noche estuvo lloviendo como ya lo vimos por ejemplo la alfombra que vimos que se hizo ayer pues el agua la deshizo digamos que es parte del arte efímero entonces vamos a ver cómo se elaboran vamos a ver cómo quedan ya hechas y vamos a ver su finalidad que es la fiesta hoy ocho días después de que fue el día de San Miguel Arcángel de San Miguel Arcángel bueno pues ya nos despertamos después de haber ido a descansar un ratillo y pues ya aquí afuera del hotel nos encontramos ya con que ya están por aquí poniendo los tapetes las alfombras no sé cómo se llaman exactamente alfombristas le dicen ese sea el nombre correcto pero pues si ya se ve aquí justo a un lado de las tiendas de ropa que Muriangato es famoso por eso y pues ya están por aquí poniendo las tiendas de ropa vamos a buscar algo que desayunar y vamos viendo cómo van armando todo esto qué te pasó Nacho se me cayó mi pan por acomodarlo para la toma nada me queda el mío no lo voy a dar pedí una gotita de carnitas la ponen con los nopales y no abiertas le hay que ponerle salsa pero me faltan más instrucciones pues vamos a ver cómo van las alfombras y cómo son los puestos ya aquí de día hay que decir que la comida estaba muy bien tiene como que el toque de los platillos tienen que tener como carnitas me imagino que por la cercanía ya con Michoacán pues es como el toque característico de la gastronomía de aquí estaba barato comimos por un poco menos de 100 pesos con todo y bebida y lo demás incluyendo el pan que se me cayó y ahorita fui ahí a hacer mi reclamación entonces quiero otro de puro coraje en la servilleta le venden imprimir advertencias este pan se rompe muy fácil a Danza salvo y a él también le iba a pasar lo mismo de verdad pues ya después del coraje ya a ver antes de que se me... esa fue la causa nadarrenlo con mucho cuidado es un templo bonito por dentro dentro y por fuera adentro hay unos murales muy bien hechos en la parte de adentro ahorita está pues ahí al frente la figura de San Miguel muchas de las expresiones culturales en México son a raíz pues del catolicismo es de donde se originan muchas de las tradiciones a las que hemos ido en otras ocasiones y la de hoy muchos de los que hemos entrevistado siempre expresan devoción expresan pues que lo hacen por a lo mejor pedir algo pedir que ese santo interceda por ellos al final de cuentas todo en México muchas de las expresiones recaen culturalmente hacia cuestiones de la iglesia vamos a ver qué más encontramos bueno descubridores estamos justo aquí enfrente del templo con Cristina Cristina y cómo se llama el grupo en el que perteneces aquí el grupo se llama Manos Mágicas y es de los de aquí de aquí de Uriangato del plan de Ayala pues empezó con mi tía a los inicios ya vamos a cumplir 11 años me acuerdo cuando mi tía iba y que nos dieran un lugarcito si nos los daban bien retirados y pues ya nos poníamos pero empezamos con la serrín con las manos entonces iba haciendo de puñito y puñito y vamos haciendo toda la forma de la figura ahorita se trabaja con marmolina igual teñida pero igual ya se va mejorando la técnica agarramos vasitos charolitas y ya le vamos a ir pues haciendo el diseño pues pero ya diferente gracias a ustedes por darnos este espectáculo y que tristemente es un arte efímero tanto trabajo cuesta hacer y que en poco tiempo pues se pierde es como la vida sabemos que algún día vamos a morir pero por eso hay que mejorarlo y hacerlo con todas las ganas en Facebook estamos como Manos Mágicas plan de Ayala ahorita por lo pronto nada más Facebook ahí síganlos aquí está apareciendo en este momento y nos también nos decían de su playera porque es justo el logo que tienen ahí ahorita verdad que es San Miguel que es igual el que estamos plasmando cuando salga San Miguelita igual para cuando ya vaya llegando pase por aquí por el tapete somos Manos Mágicas Plata Ayala que sea Uriang Gato que sea Uriang Gato cuál es su nombre mi nombre es César Arucha venimos de El Salvador somos el colectivo familia Arucha todos los que venimos de El Salvador somos una familia la temática nosotros elegimos aunque tiene que ir algo relacionado a la fiesta de San Miguel excelente pues muchas gracias un honor que estén aquí de visita en el estado de Guanajuato en Uriang Gato y pues con este arte que la verdad vale mucho la pena aunque dure poquito porque es un arte efímero pero queda en la impresión de la mente de las personas y en las imágenes en los videos el honor es para nosotros Uriang Gato es un gran pueblo nos ha recibido con mucho cariño estamos alegres de estar acá y si Dios lo permite pues y los organizadores lo quieren podemos regresar y mostrar un poco del arte de nuestro país bueno y siguiendo aquí en el recorrido de los tapetes a un lado de casi también enfrente del templo encontramos este que nos llamó mucho la atención y es de Guatemala de Guatemala ¿cuál es su nombre? Jorge Corleto nosotros somos un grupo de artistas Chucho Callejero Chucho Callejero Chucho quiere decir perro en Guatemala es el perro de la calle sí aquí está este es un perro un short squint que está en un códice maya y que está tocando un tambor celebrando el cambio de año San Miguel va saliendo como de un agujero pareciera este es el agujero que se ve cuando uno pone los huipiles de las mujeres de Guatemala así plano y entonces se ve la parte donde entra la cabeza y todo el decorado alrededor es el decorado de un huipil de un lugar de Guatemala que se llama Zumpango nos llama mucho la atención el difuminado de los colores nosotros somos realmente artistas visuales somos artistas de la plástica el grupo del colectivo Chucho Callejero ya hace como 10 años hicimos el reto de hacer una alfombra como las hacen en Guatemala que son con acerrín y flores pero lo que queríamos es hacer un cuadro con degradaciones tonales pero utilizando siempre esos materiales y pues después de unos 2-3 años fuimos perfeccionando la técnica para ver cómo realizarla entonces hacemos bases húmedas y degradaciones en seco como lo que se llama en pintura magro y húmedo encima nos pueden encontrar en Instagram como Callejero Chucho y en las demás redes sociales como Facebook Twitter y nos pueden encontrar como Chucho Callejero muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias por recibirnos bien Chucho Callejero anda y prueba tus alas bonitas sin que el temor te limite vuela paloma tan libre como la vida no dudes que siempre amanece que amanecerá paloma linda paloma paloma linda paloma paloma linda sal de tu nido paloma linda anda y prueba tu volar no tengas miedo no tengas miedo mi palomita que nada te va a pasar anda y prueba tus alas bonitas sin que el temor te limite vuela paloma bien alto mi vida no dudes que siempre amanece ya amanecerá linda paloma 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 linda paloma paloma linda paloma paloma linda vuela paloma libre Y eso sí, el tapete de Italia está hecho de puras flores Entonces está casi intacto, tampoco le toca ninguna corriente Porque el de España, que es ese, también estaba hecho de flores Pero eso sí estaba en corriente Entonces este, hecho de granos, los elementos también quedó deshecho Y el camino que estaban haciendo aquí Para la salida de San Miguel Tienen uniformados todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte es donde, es uno de los barrios donde la gente es más amigable Y se supone que es donde inició también usted... Es donde inició todo Aquí De hecho está la casa de la persona que inició todo creo Nomás que no sé exactamente porque te he hecho mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias a todos los que lo vieron. Ahí comentenle, hagan algo. Suscríbanse a los dos canales. Necesitamos seguidores. Vean lo que hacemos. Vean lo que hacemos. Y pues bueno. Cuatro de la mañana ya nos vamos. Y vámonos. No olviden descubriros pocas veces. El final del recorrido es el objetivo del viaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!